no Sí, suficientemente. El transporte es un transporte de cosas mas El transporte es un transporte Y el transporte es un transporte desco endos Y el transporte es un transporte de las sociedades No, tu veas que tú, tu veas que tu te escribe Tu te vas a ver La echada es un transporte de las sociedades Tu te ves No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.